¡Ay, ay, ay! Los Headhunters le cayeron como aboneros en quincena al hijo del solitario, Juventud Guerrera, le está atundiendo a Televisa Deportes, o T.D. como... Porque se va a ir a Estados Unidos, sí. Por eso, para que la gente sepa que es Televisa Deportes, T.D. T.D. Ahí está el señalamiento triple L, es number one, lo diría así, el mismísimo Headhunter, Manny. Televisa Deportes le lleva a esto, que es simplemente la lucha contra el cáncer. Juventud Guerrera contra T.D., T.D. contra Juventud Guerrera, qué problema, pero ahora son dos Headhunters, y le hacen una plancha estilo Metro, Metro Pino Suárez, cinco de la mañana. Tres de la tarde, quince, viernes de quince. La conexión para el toreo de cuatro caminos. En Pino Suárez a todas horas, ¿eh? Dependiendo los gustos, dependiendo la dirección. Ahí está Juventud Guerrera, venga Juventud. Uy, 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 qué problema, qué buen, qué bárbaro. Qué fuerza tiene el hijo del solitario, ¿verdad? Realmente lo levanta tan fácilmente. Pero así mismo hace Headhunter uno. Headhunter dos, se coordinan correctamente para hacerle un sándwich. Al estilo prepa, boca cinco, justamente. Venga, 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 venga Juventud Guerrera, sobre Electroshock, porque es el capitán. Si vencen a Electroshock, oh, 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 no puede ser, no puede ser. Y ahí está la reacción de Televisa Deportes. Pues qué honor, ¿no? Que hay un luchador así con este nombre y que sea tan bueno. Ajá, sí. No es cualquiera. Vean nada más. Le está atundiendo al Paz Flauts. No. Además está llegando, fíjate, está llegando ya al corazón de la gente por sus grandes movimientos. Además, trabajar al parejo de Electroshock. Ahora Juventud Guerrera suplica, pide perdón, mire nada más usted la maceta de este Headhunter. También vean nada más. El camarógrafo tuvo que darle una vuelta a la manzana para poderlo ver de los dos perfiles. Oreja derecha y también la oreja izquierda. Electroshock ahora es el amo. El amo y el señor del exadrilátero y también de Juventud Guerrera. Esos me gustan. Ay, ay, ay. Espérame. Atrácalo como tiene que ser de frente y con buenos modales. Muy bien, Electro. Ah, qué patada. Qué forma de proyectarlo. No pierde la calma Electroshock. Muy bien. Gran luchador, eh. Viviendo grandes momentos como profesional este Electroshock. Créame usted que le ha costado. Tiene más de siete años como luchador profesional. Y vean nada más en qué momento viene a alcanzar los cuernos de la luna. Juventud le cae con la plancha. Ah, qué barbaridad. Ahora viene Televisa Deportes. ¿Y qué es lo que va a hacer? Don Arturo, ya se llevaron al tirantes. Ya se ha quitado Televisa Deportes y se llevan al tirantes. A Don Pepe. La gente se pone feliz, che, contenti. Patadas voladoras del hijo del solitario y Televisa Deportes. Se llevan al otro referee. Vamos a ver qué hacen solitario y Televisa Deportes. Golpes de antebrazo. Sacan a los Headhunters. ¿Qué irán a hacer? Va para arriba. Se van a cruzar en el aire. Uno, dos, tres. ¡Hermosas ejecuciones! No existe la Triple L. ¡Viva la Triple L! No existe bella melodía donde no esté Televisa Deportes. ¡Qué bonito! ¡Qué movimiento! ¡Esto es arte! Se suplica el respetable no aventar pañales usados. Aquí está Juventud Guerrero. Venga, venga Juventud. Por el orgullo de la Triple L. Y por todos los blasones que has podido conseguir a lo largo de tu carrera y exitosa forma de vivir. En el Toshow, Juventud Guerrero. Están ex autos, ambos. Los dos son capitanes. Permítame decirle que es una batalla personal entre Triple L y Triple A. Se va de largo el de los 120.000 watts de violencia. Conecta inteligentemente patadas. Ahí está Juventud buscando la rendición. Pero Don Pepe, ¿dónde está Don Pepe? Tienen tirantes para contar solo uno. Solo dos. Solo dos. Pero faltó un instante nada más. El final se acerca. Seguro estoy. Mira quién está. Mira quién está aquí. Charlie Manson. Charlie Manson, que es hermano pero enemigo de Electroshock. Conecta sillazo. Conecta para ayudar a su compañero de empresa. Sal, hermano. Aquí está. Es Charlie Manson, señoras y señores. ¿Quién cuenta? Don Pepe, muévase, por favor, carajo. Uno, dos, dos. Dos, dos, pero ¿por qué, señoras y señores? No pasa nada. No hagas tanto alboroto donde no hay que hacerlo. No hagas bulla. Y la gallina es tuya. Y si no haces borlote. También el guajolote. Entra Televisa Deportes. Quita Electroshock. También quita a Charlie Manson. Y va. Le dice a su compañero, ríndelo. Uno, dos, tres. Televisa Deportes. Señoras y señores, Televisa Deportes. Los técnicos, Electroshock, el hijo del solitario. Tienen la gloria. Qué barbaridad. El Atlante y el grupo intocable. ¿Sabes qué? Y la sandunga, mamá, por Dios. ¿Sabes qué, Andrés? ¿Qué? Como siempre. En lucha, fútbol, rating. Televisa Deportes. Nada más. El rating hace la diferencia. Y lo tiene Televisa para usted. ¿Qué forma? ¿Qué forma? Cuando se pensaba que los técnicos podían sucumbir. Se alzan con la victoria. Momentos de gloria. Qué importante es presentarse con una victoria. Arriba los técnicos. Triple A. Triple A. No, no digas. Televisa Deportes. En un momento regresamos. Quieren subir Electroshock. Le dicen, eres nuestro cuate. Hombre, ya acabó la batalla. Electroshock está enojadísimo con su hermano. Con Charlie Manson. Que lo desconoció. Aquí va en busca de la revancha. Entradón. Mira qué vuelo. La repetición. Primero el hijo del solitario en una senda. Y en la otra, TV cruzando vuelo. Es extraordinario para ellos, pero contrario para la Triple A. Qué bonito máscara, ¿verdad? Qué orgullo llevar el escudo de Televisa Deportes. Exactamente. Yo lo llevo y lo porto con orgullo. Esta señora le gusta el huachachá. Anda con Juan. No. Tú vendes, piña. Y es hijo del repechaje del Coruscant Sur. Bueno, pues, esto es la fiesta. La fiesta de Guerra de Titanes. Ahí está, mira. El hermano desconociéndolo. Olvídate del parentesco. Charlie ayudando a la Triple L. Charlie Manson. Bien, perfecto por Charlie Manson. Con intenciones correctas. Con una coordinación perfecta. Pero la suerte no estuvo del lado de la Triple L. Por la culpa de los de Televisa Deportes. O bueno, por TV. Propiamente por TV. Que hizo un debut. E hizo ganar a su bando. Y eso para él, sin duda alguna, tendrá un significado muy especial. Comenzar su carrera. Debutar en una función como esta. Y llevarse la victoria. Sin duda es un recuerdo que pocos pueden tener y presumir. Fíjate que Juventud Guerrero es un luchador tosudo. Es un luchador de coraja, de entrega. Pero aquí no fue suficiente. No se equivoca Charlie Manson. Y aprovecha a ti, Dí Andrés. Exactamente, Televisa Deportes. Muy bien. Y mira nada más. Cómo va a apuntalar ahí con Electroshock. Para decirle, ríndelo, ríndelo. Vámonos. Esto se acabó. Y a otra cosa. Esto. Esto es la gloria para los técnicos. Y cuando alzan la mano en Son de Triunfo y Televisa Deportes, que está al frente, se puede considerar normal. Señoras y señores, no se vayan. Volveremos con mucho más. En el Toreo de Cuatro Caminos, Guerra de Titanes a través de Televisa Deportes. Amigos, hoy vamos a platicar con La Parca. Sin duda alguna, esta batalla en Guerra de Titanes es una responsabilidad enorme. Los niños, la afición, ¿está con usted? Sí, sí. Aparte de que llevo muy buenas parejas, como es Octagon y Gronda. Pero hay que reconocer que ahora sí estoy un poco preocupado por mi rodilla. Cibernético ha cumplido entonces con el objetivo de lastimar. Sí, la verdad, cada vez es más fuerte el dolor, es más el esfuerzo que tengo que hacer para luchar. Yo ya lo que estoy pidiendo es que ya llegue la fecha y el lugar donde vaya a ser la lucha. No importa que sea en mi tierra, en Hermosillo, en Tijuana, en Veracruz, en Tampico, en Monterrey, donde sea. Pero que ya me digan la fecha y el lugar. Es lo que yo estoy buscando. Sí, porque entonces el tiempo correría en su contra y la labor destructiva de Cibernético, bueno, cobraría aún mayor importancia. Sin embargo, si ya le dijeran hoy qué fecha sería esa batalla de máscaras, ¿no piensa usted que corre más riesgo que otros? Pero mira, no estaría con la incertidumbre de algo no fijo. Si me dicen va a ser de aquí a dos meses o la próxima semana, voy a estarme preparando a conciencia, ¿no? Y tratar de cuidarme más, pero no saber la fecha, no saber el lugar, eso me desespera más y no puedo ponerme la atención a lo que tengo aquí en las rodillas. Aquí hay un peligro, gronda de una lesión. Usted también disminuido físicamente y octagón. Definitivamente creo que está muy cerca la derrota para la parca. Mira, creo que va a ser difícil la lucha, pero no significa que vayamos a perder. Vamos a subir ahora sí que con el mil por ciento, tanto octagón, gronda y servidor. Tenemos mucha gente que nos va a apoyar y vamos a salir adelante. ¿Y si Cibernético lo lesiona de una vez por todas, le fractura la rodilla? No, no va a poder, no va a poder, me estoy cuidando en eso. Estoy preocupado porque cada vez más fuerte el dolor, pero tengo fuerza para salir adelante y yo quiero esa fecha, yo quiero ya la lucha de máscaras. Parca, permítame desearle la mejor de las suertes. Enhorabuena, ojalá que usted sea el vencedor, aunque mi corazón dice lo contrario. No lo creo, pero gracias. Suerte para la parca. Ahora tiene que luchar contra hombres y vamos a ver si puede ganarle. ¡Nadie! Sí, nadie, sí, nadie, 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 nadie podrá detenerlo. Señoras y señores, el asesino de la luz roja con ustedes, Shisman. Él es actual campeón y seguirá siéndolo de parejas junto con Tiffany, pero es papá de varios y aquí trae para darles con todo. Saluden a Doug Shisman y su chiquita baby. Sí, gracias. Se llama Camila, es soltera y es guapa. Chiquita baby. Yo soy Abismo Negro, el mejor rudo, Viper Extreme, triple L. Ya lo vieron, aquí está Abismo Negro. Sí, estoy de acuerdo, tú eres el mejor, el jet set de la lucha libre, el rey del martinete, amo de la noche y por supuesto, principal líder en la mejor empresa, con ustedes, Abismo. ¡Oh! Más fuego, más fuego, más fuego, más fuego, negro. Y para cerrar esta tercia, señoras y señores, la nueva ave de las tempestades, el papá de todos los de la triple A. Y el nuevo amo del escándalo, la lujuria y el desorden, con ustedes, Cibernético. Él sí sabe manejar el fuego como un hombre, lo aprendió al calor de las batallas. Un caballero que le va a quitar la máscara a la parca, le va a quitar lo presumido Antonio Peña y les va a cerrar la boca Andrés Maroñas y a Rivera, aquí está Cibernético. ¡Epa! Es el momento, señoras y señores, de presentar a los técnicos. Aquí tenemos el estandarte de triple A, un hombre que nace con esta empresa, una empresa, fuera de serie, con ustedes, Octa... ¡Gol! Este hombre que creyó siempre en Antonio Peña, un hombre dedicado 100% a la lucha libre, un ídolo. Los niños quieren saludarlo, los señores también. Y las señoras, le dejan el número telefónico. Aquí lo tienen al amo de los ocho ángulos del cuadrilátero. ¡Octagón! Toreo de cuatro caminos. Presentamos un hombre que es un cuara de serie, un luchador.